Concretamente la propuesta presentada por el consejero y por la decana de la Facultad de Exactas hace referencia a un posicionamiento desde el Consejo Superior en cuanto a la designación como miembro del Consejo de Coneau, del licenciado Piñón, quien fuese el rector de la Universidad de El Salvador, y en su momento realizó la designación del profesor Manuel Escausa de dicha universidad a Macera en el año 77. Y bueno, de alguna manera este tema bastante cuestionado en cuanto a los méritos y a la mención especial de Macera, quien ha participado en la época del proceso, más allá de las instancias que puede haber sido un tema en Malvinas, pero justamente los méritos otorgados a quien ha participado de la represión obviamente merece de alguna manera un posicionamiento claro de nuestras instituciones y fundamentalmente del Consejo Superior. Tengo entendido que también hay un posicionamiento al respecto de parte del gremio docente y no docente y de la Federación de Estudiantes. Y bueno, la decisión fue la de hacer un pequeño documento donde de alguna manera se hace una mención a la situación por la cual el Consejo Superior rechaza, repudia esa designación y por supuesto propone la derogación del decreto correspondiente que designa el licenciado Piñón. ¡Gracias!